Eduardo, ¿bien? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? ¿De despilfarro y desidia lo del PAMI? Sí. Si en tres meses pudimos ahorrar 90 mil millones de pesos, es muy interesante lo del PAMI, porque PAMI, primero que estaba camino a quebrar, digamos, ¿no? A ser absolutamente inviable. Cuando uno analiza los déficits de cada mes, te encontrás con déficit, por ejemplo, en marzo, un déficit de 6.500 millones de pesos, y en septiembre, cuando arranca la campaña electoral, el déficit se va a 51.000 millones de pesos. ¿Pagaban, por ejemplo, campañas en Lanús y Urlingam? Bueno, había de todo. De hecho, había una superestructura que la cortamos apenas tomamos el PAMI. Era todo un desorden. Era una caja de la cámpora. Bueno, a ver, estaba manejada por gente afín al GAMPOR, así que... Claro, por la señora Bolnovich. Por la señora Bolnovich. Y el noviecito de Bolnovich estaba en Urlingam, es de Urlingam. Bueno, a ver, yo tengo más personales, la verdad que no me meto, pero eran los que viajaban a México, ¿no? Exactamente. Bueno, qué sé yo. La verdad es que lo que estamos... La verdad es que donde tocamos encontramos algo que está malo, que hemos encontrado hasta, no en el PAMI, pero en otros organismos, choferes de choferes, digamos. ¿Choferes de choferes? Choferes. El chofer tenía chofer. El chofer tenía chofer. Hay cosas muy insólitas en el Estado. Cosas muy insólitas. Lo que pasa es que cuando uno habla del PAMI, hablas de un lugar muy sensible, ¿no? Claro. Jubilados. O sea, lo que iba para otra parte no iba para pañales. Bueno, hay que entender que lo que le va a alguien que no le corresponde es porque no le va a quien sí le corresponde. Geriátricos. Por ejemplo, las recetas truchas. Sí, las recetas truchas había alguien que recibió un medicamento que no le correspondía, pero del otro lado había un jubilado que no tenía para comprar el medicamento y que no le llegaba. Exactamente. Entonces, la verdad que aparte había un tema... Bueno, lo que pasa es que lamentablemente uno se acostumbra a toparse con estas cuestiones que van en contra de la dignidad humana, ¿no? Lo que pasó en Chaco, donde uno detectaba que había planes sociales que se cambiaban por favores sexuales y que había un tema de trata de personas o que te negociaban un plan social o ir a una marcha por un medicamento oncológico. Digo, te vas encontrando con las peores miserias humanas, ¿no? Lamentablemente, y estaba, te diría, bastante generalizado este tema de un Estado, bueno, que no funcionaba como debía. Hoy otra vez Kicillof, el gobernador de la provincia de Moncés, salió muy fuerte contra el presidente. Hoy dijo esto. Es horror. Y lo quiero dejar claramente establecido. Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente de la Nación llame a incumplir la ley. En este caso, la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires. Pero llama a incumplir la ley. La verdad que no soy abogado, no sé dentro de qué figura jurídica se encuadra, pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución Nacional no lo está haciendo. ¿Por qué el presidente llamó a no pagar los impuestos en la provincia? Bueno, primero Kicillof dice cualquier cosa, después dame un minuto para extenderme en alguna de las cuestiones que ha dicho. Y el presidente lo único que hizo fue, primero estaba haciendo referencia a una frase del diputado José Luis Espert. No hay que pagar los impuestos. Y lo que estaba diciendo el presidente Milley es, en definitiva, guarda porque acá el primer derecho que está cercenando la provincia de Buenos Aires es el derecho de propiedad. Entonces guarda con eso. ¿Por qué es confiscatorio ese impuesto? Bueno, porque del... Inmobiliario, inmobiliario rural y las patentes. Bueno, la provincia de Buenos Aires es una orgía fiscal, ¿no? Orgía, voy a notar la parte. Orgía, ¿por qué? Orgía fiscal. Bueno, porque todo lo solucionan quitándole cada vez más recursos a la gente y más dinero de bolsillo a la gente. En una provincia que además claramente tiene un montón de necesidades no satisfechas, ¿no? Seguridad, salud, educación, digamos. No voy a hablar estrictamente del gobierno de Kicillof, pero esto de llamarnos criminales o de tener una política económica criminal, gente que ha dejado el país devastado, ¿no? Gente que ha dejado el país con el 50% de pobres, con 10% de indigentes, con un millón de 300 mil chicos que no comen todos los días. En una provincia donde está primero la mayor cantidad de pobres de todo el país, pero además donde hay más chicos pobres que no pobres, donde tienen un conurbano en términos de pobreza también devastado. La mayoría de cada 10 chicos de 0 a 14 años son pobres. Entonces, la verdad, hablar de criminalidad económica, me parece que tiene que llamarse a la reflexión el gobernador Kicillof, ¿no? Sí estoy de acuerdo, y lo escuché atentamente. Efectivamente, aportan más de lo que reciben en términos de coparticipación, así que lo vuelvo a invitar al Pacto de Mayo, que una de las cosas que se quieren debatir es el tema de la coparticipación, que sabemos que es injusto, en este caso también lo es para la Provincia de Buenos Aires, que aporta más de lo que recibe. Pero digo, que gente que gobernó durante prácticamente dos décadas la Argentina, de una u otra manera, nos trate de criminales económicos, bueno, la verdad es que es llamativo. Ahora, el Presidente dijo, el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. El concepto general del Presidente es, el Estado te roba a través del impuesto. Eso lo dijo siempre. Eso lo dijo siempre. Ahora, de hecho el Presidente filosóficamente es... ¿Por ahí no está llamando a una rebelión fiscal? No, bueno, ¿qué pasó con la 125? También se estaba discutiendo una ley, sin embargo, en donde casi derivamos en una guerra civil, la gente dijo, bueno, señores, basta. Y acá me parece que es un llamamiento a eso, ¿no? Algunas cosas que la sociedad diga, basta. Después se verá el mecanismo, digo. Pero me parece que hay que terminar con esto de que ante un problema, el que sea estafado siempre es el contribuyente. Porque me parece que la gente entendió que eso no puede seguir así. Y lo del Presidente Millet estuvo en torno a eso. Bueno, basta, basta de esta... Nos están esquilmando. Sí. Entonces, ¿entendí bien? Ayer el Presidente Amajul le dijo, si no hay ley bases, no hay pacto de mayo. Bueno, el tema es que sería un sinsentido, ¿no? Que cuando uno está buscando una ley, un consenso, donde estamos abiertos a la mejor, estamos abiertos a las modificaciones, y de hecho, la venimos explicando desde hace tres meses, sería un sinsentido que apoyen un pacto de mayo, donde planteamos aspectos muy elementales de un país normal, ¿no? Como la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal. Sería llamativo que estén de acuerdo en un pacto de mayo sin incluir libertades para la gente, como es el contenido de la ley Omnibus. Así que me parece que es todo un camino que hay que ir recorriendo, camino que en ese camino se incluye el DNU, se incluye la ley bases, y se incluyen los 10 puntos del pacto de mayo. El DNU cayó en el Senado. Pablo, ¿tienen números para diputados? Bueno, eso será un tema que hasta el momento de la sesión no te lo puedo contestar. Lo que sí te digo es, guarda con esto de, sin el DNU el gobierno tiene un gran traspié, o sin el DNU uno no puede seguir gobernando, sin el DNU al gobierno se le desarma el orden de las variables macroeconómicas, está logrando con mucho esfuerzo. La posibilidad de que el DNU se rechace siempre estuvo en el menú. Nunca con 7 senadores y un número ínfimo de diputados, jamás estuvimos seguros de que el DNU efectivamente pase el trámite legislativo, a pesar de que no se han tratado DNUs tal vez mucho más cuestionables, o más cuestionables como el de Alberto Fernández y su cuarentena. Me parece que a veces la política es muy injusta. Me acuerdo si fue 2001 o 2002, de intangibilidad de los depósitos. Nunca se discutió eso, ¿no? En el Congreso. La Argentina es extraña. ¿Y el daño que hizo? Eduardo, nos encerró en un año y medio, y todavía se sigue sin debatir eso, ¿no? Nos encerró en un año y medio, hoy justamente el expresidente Alberto Fernández casi que nos burlaba, ¿no? Nos burlaba, no nosotros, digo, a los argentinos, diciendo, bueno, 100 días de gobierno, como, bueno, qué desastre que han hecho, ¿no? Y justamente él, cuando cumplió 100 días de gobierno, decretó la cuarentena. Esto es lo que escribió. Claro, a los 100 días de gobierno, decretó la cuarentena, nos encerró a todos, nos fundió a todos. Ni hablar que eso disparó la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, y tantas otras cosas que le hicieron mucho daño, nos hizo mucho daño a todos, y que de hecho fue el comienzo del fin del kirchnerismo, ¿no? Así que la política a veces es muy ingrata. ¿Leyó la nota de Fontevecchia en perfil este fin de semana? Sí. ¿Pichetto, presidente? Sí. ¿Y qué le pareció? Y me pareció que rozaba el golpismo. Digo, me pareció como en aquel momento, creo que era, incluso creo que era el propio diario Perfil, publicaba un editorial único en tapa, llamando a votar a Maza. No voté a Milley, era el título. Bueno, había dos candidatos, uno era Milley y el otro era Maza. Y creo que cuando ganó Milley el título era ¡Ay, patria mía! Bueno, cada uno sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. En tal caso, Fontevecchia habrá considerado que a tres meses de asumir un nuevo gobierno, que ganó con el 56% de los votos en el ballotage, y que hoy mantiene apoyo popular, al menos en porcentajes similares a los votos que sacó en las urnas. Bueno, decir que la gente se equivocó y que debió haber votado a otra persona, bueno, es llamativo, ¿no? Entonces, seguramente, en términos de lo que quiso significar, bueno, roza el golpismo, seguro. No sé si fue la intención, pero sí me parece que cuando uno lee, lo que lee es eso. ¿Son conscientes que la situación económica en la gente, en el metro cuadrado, ha pegado de una manera brutal? Tan conscientes que lo anticipamos. No, no, yo lo entiendo que no mintieron en eso, lo anticiparon. No, pero no es un tema menor, ¿eh? Nosotros venimos... ¿El día a día? Yo, desde que tengo uso de razón, o sea, de las elecciones de... Creo que la primera que recuerdo... De la de Menem en el... Bueno, tenía tres añitos. Sí, claro, claro. Pero de Menem para acá, que son las que recuerdo, esta es la primera vez que se cumple con lo que se promete en campaña. Todas las demás veces que tengo recuerdo, en campaña se mintió. El mismo Alberto Fernández, ¿no? La campaña que decía, te voy a llenar la heladera, y te la vaciaron. Y la parrilla te... Te voy a encender la parrilla y te la pagaron, o te la terminaron de pagar, y que con los intereses de las Lelix iban a aumentarle en 20% en términos reales a los jubilados. Y nada pasó. De hecho, se fue con mayor tasa de interés en las Lelix que de la que tenía cuando asumió. En general, la política miente en campaña para llegar al poder. En este caso, fue novedoso, ¿no? Dijimos la verdad. Eso es cierto. Y en esa verdad, la gente entiende que del desastre que heredamos, había seguramente muchos caminos, ¿no? También había un camino del millón de los créditos hipotecarios a 30 años en pesos, ¿no? Que prometían. Y seguramente estaba la opción de seguir emitiendo a mansalva, pero también entendamos que dentro de todas las alternativas, la gente votó por el camino que estamos siguiendo. Y la gente sabía que entre todos la íbamos a pasar más. El otro día el presidente habló de paciencia. Sí, paciencia y confianza. Paciencia y confianza. Nosotros, aparte, de hecho yo en mi calidad de comentarista de la realidad durante tantos años, incluso hemos trabajado, tuve la suerte de trabajar junto a vos, siempre hablábamos de qué era lo que había que hacer. Y la verdad es que vivir con inflación no se podía seguir viviendo con inflación. Y seguir viviendo con un banco central defaulteado tampoco se podía, alejados del mundo o siendo amigos de Cuba y Venezuela tampoco se podía seguir. Y multiplicando la pobreza tampoco, y multiplicando los indigentes tampoco, y reventando las empresas públicas tampoco, y destrozando el jubilado tampoco. Y hay un montón de cosas que la Argentina no daba para más. Y de hecho, si la gente hubiese querido seguir como veníamos, hubiese votado a otro candidato. No hubiese votado al presidente Milley. Si votó al presidente Milley, quien decía que íbamos a pasar unos meses malos, que había que corregir la Argentina, que había que hacer cambios estructurales, y fue lo que la gente validó en las urnas. ¿Cuántos meses tiene que tener paciencia la gente? Bueno, eso es difícil contestártelo. El objetivo siempre es que esa B de la que siempre hablábamos, la caída que estamos teniendo, bueno, que esa B sea lo menos pronunciada posible. De hecho, la ley Bases y el DNU tenían como objetivo, entre otras cosas, más allá de que claramente hay una cuestión de largo plazo en ambos instrumentos, es que esa B en el corto plazo sea lo más corta posible. Y más allá de que el DNU sigue vigente, por supuesto con algunas observaciones en la justicia, y que todavía le falta que se vote en la Cámara de Diputados su validez, lo cierto es que no logramos con la ley Omnibus que esté vigente, y esto hace que, bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos porque esa B sea la más corta posible. Por supuesto que va a depender de cómo sigan evolucionando las variables económicas, del momento en el que se levante el cepo, o se termine de levantar el cepo, porque todas las semanas estamos quitando restricciones al mercado cambiario, y la confianza es fundamental, y todo lo que hacemos es girar en torno a generar confianza en un país que tiene un veraz muy complejo, muy complejo, donde sistemáticamente la política cambia las reglas del juego, sistemáticamente la política atenta contra la propiedad privada, sistemáticamente la política va cambiando las relaciones con el mundo, y sistemáticamente la política no colabora a que el sector privado se desarrolle, no colaboran los empresarios prevendarios, no solo la política no colabora, no colaboran los empresarios prevendarios, los sindicatos, muchas veces esta estructura de juicios laborales que efectivamente hacen un llamamiento que intentemos cambiar la ley, y bueno, Argentina es un... ¿Quién pensaba que en 90 días la Argentina iba a estar solucionada? Estaba mirando otra Argentina. Manuel, ¿podemos hablar de dengue? Doc, querés hacer una pregunta sobre el tema, porque para mí es el tema de salud del momento. Seguramente. Gracias, Eduardo. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Doc, ¿cómo anda? Bien, Manuel, ¿podés repetir por favor la posición del gobierno en cuanto a la inclusión de la vacuna en el calendario universal, gratuito y obligatorio que va a expensas del Ministerio de Salud de la Nación? Bueno, lo que hablamos con el doctor Mario Russo, que venimos hablando con respecto al dengue, es que claramente la vacuna no se va a incluir, al menos por ahora, por supuesto, ¿no? Esto, usted sabe, lo hemos vivido juntos también, Doc, el tema del COVID, digamos, las cuestiones de salud son muy dinámicas, pero no está pensado que la vacuna contra el dengue sea parte del calendario, porque efectivamente su eficacia no está completamente comprobada. Entonces, no hay razones para que eso se lleve a cabo. La eficacia no está comprobada en este momento del brote, digamos. En este momento del brote, exactamente. Voy a esto. Esto no significa que si las provincias, ejerciendo su derecho constitucional a gestionar la salud pública, la compran y la aplican, lo pueden hacer. Por supuesto. Bueno, de hecho, ha pasado, ¿no? Creo que en Salta, por ejemplo. Tal vez hemos perdido, más allá de que todos decimos a viva voz, que somos un país federal, bueno, muchas provincias se han olvidado de esto, ¿no? En materia de salud, en materia de educación, en materia de, en parte, en materia de recursos. Pero sí, sí, está claro. Estamos completamente de acuerdo. Cada provincia puede tomar la decisión que quiera en materia de vacunación del dengue, por supuesto. Me parece, eso es un tema que no hablé con Eduardo, pero lo agrego. Me parece que sería interesante dar un poco más, no hablo de la vocería en particular, pero sí dar un poco más de información a nivel técnico para que la gente sepa qué hacer, cuándo ir, cómo ir a una consulta. Recién acabo de recibir un artículo de la Nación que ahora está online, acerca del 80% de las consultas que hoy ocurren en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, a eso se refiere, son por casos sospechosos de dengue. Hay cierta incertidumbre en la población en cuanto a qué hacer y dónde hacer. ¿También eso es competencia de las provincias o el Ministerio de Salud va a tomar alguna decisión al respecto? No, bueno, de hecho, hemos hecho producción de un montón de material en virtud de lo que nosotros consideramos, no soy médico, pero de lo que nosotros consideramos fundamental en el dengue, que es la prevención. De hecho, en algún momento nos lamentamos de que el año pasado no se haya prevenido a la población como correspondía del dengue y de cómo prevenirse, porque nos hubiésemos evitado seguramente... Eso no lo hizo el gobierno anterior. Eso no está hecho por el gobierno anterior. De hecho, yo hasta en una conferencia lo dije que, bueno, por supuesto, toda la horda kirchnerista salió a cuestionarnos, pero lo cierto es que la prevención es fundamental en el dengue. Es la única herramienta posible. Bueno, es la única herramienta posible. Controlando el vector se acabó la enfermedad. Dicho muy sencillamente, por supuesto. Manuel Adorni, el vocero presidencial. Gracias. Gracias a vos, Adorno. Gracias por venir. Si no tenés oro...